El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador corrige, debí decirles que son tiempos también, desgraciadamente de canallas, a quienes lo han criticado por llamar neofascistas a quienes lo culparon del fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Dice, entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio, a lo mejor no debí usar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria, en fin, a lo mejor debí decirles que son tiempos también, desgraciadamente de canallas, respondió en la conferencia mañanera en Palacio Nacional Política. Ayer, López Obrador acusó que sus adversarios, los conservadores mezquinos, emprendieron una guerra sucia de desprestigio en las redes sociales, con bots, para culparlo del desplome del helicóptero Augusta, en el que viajaban los políticos panistas a la ciudad de México. También pidió a su gabinete, delegados federales y legisladores de Morena, no politizar el tema ni caer en provocaciones. Luego de que se avecinan elecciones extraordinarias para elegir al sustituto de Marta Erika Alonso.